Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Ya tenemos confirmación oficial y primeros spoilers de Dominaria Unida, Dominaria United, la próxima colección de Magic, que saldrá el 9 de septiembre. Entramos ya en esta recta final, queda un mes y medio, un poquito más quizás, pero queda muy poquito tiempo para que salga una colección que seguramente marque un antes y un después en la historia de Magic porque volvemos al plano original de Magic. Me imagino que ya lo sabéis, en Magic, más o menos, pues cada año salen diferentes colecciones en las cuales nos vamos transportando a diferentes planos. Magic está llena de planos, hay muchísimos planos, Ravnica, Mirrodin, pero Dominaria es el plano original donde empezó la historia de Magic y donde, bueno, se desarrollan muchas de las historias más famosas y populares de este juego. Y ya tenemos, como digo, alguna confirmación oficial de algunas cartas, algunas temáticas, etcétera, etcétera. 9 de septiembre, muy atentos a eso. Este verano está siendo un verano tranquilo para Magic Arena, salvo que juguéis Alquimia, en ese caso, pues a lo mejor sí que estáis teniendo un poquito más de actividad. Pero vamos, Magic nació hace 29 años exactamente, el año que viene, en 2023, se cumple el trigésimo aniversario del juego y quieren hacerlo por todo lo grande. Así que, bueno, aquí tenéis ya algunas pequeñas imágenes de Dominaria Unida que podemos ya ir viendo. Bueno, aquí vemos a Hany, vemos a Tefeiri, vemos a Yaya, que son planeswalkers muy importantes en la historia de Magic. Bueno, Yaya menos, o Haya, como queréis llamarla en español. Aquí tenemos los símbolos de colección. El símbolo de la colección es este de la izquierda, ¿vale? Porque este de la derecha es de Commander. Commander no existe en Magic Arena. Es una cosa únicamente para Magic físico, Magic presencial. Y el código, siempre hay un código de tres letras para cada colección, es DMU, Dominaria United. Dominaria Unida, en español afortunadamente el nombre no han inventado cosas extrañas. Ya podéis reservarlo por Amazon o en tu tienda de juegos local. Os recomiendo que no lo hagáis por Amazon. Hacedlo en vuestra tienda de juegos local de vuestra ciudad o de vuestro barrio para dar apoyo a esas tiendas que luego nos dejan sus mesas para jugar, sus tenderos para charlar con ellos, etcétera, etcétera. Pues como digo, van a ir publicando cositas poco a poco estos próximos días, del 10 al 18 de agosto un poquito la historia de la colección, del lore, digamos, de esta expansión. Un poquito más el 16 de agosto acerca de la historia y la creación del mundo de Dominaria. El 18 de agosto nos van a presentar un vídeo. El 26 de agosto tendremos la colección completa de la galería de cartas, todas las imágenes de la colección. O sea, el 26 de agosto ya estará completamente publicada la colección, a pesar de que será el 9 de septiembre oficialmente. Pero, aunque oficialmente es el 9 de septiembre, en digital, es decir, Magic Arena y Magic Online, que es la antigua plataforma de Magic Online que sigue existiendo, sigue funcionando, será el 1 de septiembre. Así que muy atentos, me imagino que es jueves 1 de septiembre, no lo he mirado. Los eventos de presentación en tiendas van a ser del 2 al 8 de septiembre, tiendas físicas presenciales, ¿de acuerdo? Distingamos, Magic tiene dos grandes facetas, la digital y la física. El lanzamiento mundial oficial en físico será el 9 de septiembre, efectivamente, y el fin de semana de lanzamiento, que habrá eventos, torneos en tiendas, etcétera, etcétera, será del 9 al 11 de septiembre. Siempre que veis la palabra lanzamiento, presentación o cosas del estilo, hace referencia a Magic físico, Magic presencial. El Game Day, que es otro evento especial, una fiesta de lanzamiento, por cierto, el día de mi cumpleaños, 17 de septiembre, bueno, pues es el lanzamiento, digamos, la gran fiesta de presentación de la colección, que habrá torneos y cosas en las tiendas, ¿no? Más eventos del 30 de septiembre al 2 de octubre, bueno, Store Championship, más torneos de tiendas especiales, celebrando la nueva colección, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos ya el material sellado, estos van a ser los, el aspecto de los Collector Booster, los sobres de coleccionista, este es el aspecto de los sobres de draft, que son los sobres normales de 15 cartas de toda la vida, y luego aquí tenemos los sobres de edición, que son de 12 cartas con alguna, pues hay una cosita extra o lo que sea, ya sabéis que aquí, bueno, he abierto muchos sobres en directo, ya los habéis visto muchas veces. Y además va a haber un Jumpstart específico diseñado para Dominaria. Jumpstart son esos sobres especiales de 20 cartas, juntas dos, y puedas jugar con 40 cartas, es como una especie de minimazo preconstruido, es tan genial los Jumpstart, un gran invento. Y aquí tenemos, por fin, primer spoiler de Dominaria, primera carta que vemos de la próxima colección, portavoz elemental de Janowar, que además vendrá de regalo si compráis una caja completa de sobres de Magic, de Magic físico, perdón, Magic Digital, no Magic Arena, sino Magic físico, no digital, en vuestra tienda favorita, lo que se llama la Vaya Box, o sea, compra una caja, la promo, Vaya Box Promo, y una caja, viene 36 sobres en una caja, y suele valer en torno a 100 euros, pongamos, para que nos hagamos una idea. Puede que la compres por menos, puede que la compres por más, en torno a 100 euros. La carta está bastante bien, ya la he leído antes, es un druida elfo, de unos tipos de criaturas, por dos, es un 1-3, que da maná de cualquier color. Una carta excelente para estándar, típica carta que acaba viendo algo de juego, los aceleradores de costeados en estándar, hace ya muchos años que se han convertido en la rutina, en lo típico, habitual, y este es bueno porque además, después, más adelante en la partida, cuando el maná ya te sobre, pues puedes convertir una tierra en un 3-3 con prisa hasta el final del turno a velocidad de conjuro, pero vamos, muy buenas dos habilidades maná, y convertir tierras en 3-3, hasta el final del turno nada más, pero está muy bien, muy bien. La verdad es que es una carta muy buena. Esta es la imagen que vendrá en el Vaya Box Promo, y estas son las imágenes normales de la colección cuando abras sobres. Bien, estas son cartas que regalarán el día este, el Game Day, que se llama el 17 de septiembre, el día de mi cumpleaños. Por cierto, para el día de mi cumpleaños tengo pensado hacer algo, pero aún no sé cómo. Sé lo que quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo para que podáis participar, y entonces no os digo nada todavía, pero os digo que habrá algo. Vamos a pasar rápidamente por estas tres cartas. Venga, va, no hace falta que pasemos rápidamente por las tres cartas. Tocar el Reino Espiritual, una carta muy buena que en estándar de juego. Jefe de Guerra del Taller, otra carta muy buena que en estándar de juego. Son cartas que ya existen, estas dos ya existen en estándar, no son nuevas, pero quería pasar por alto, pero me imagino que os habéis dado cuenta de que, oye, y esta Devastadora Shibana no me suena de nada. Efectivamente, la Devastadora Shibana es una nueva carta. Pues en este evento, en el Game Day, darán estas cartas promocionales, y entre ellas estará la Devastadora Shibana, que es carta nueva, segundo, spoiler, número 2, de Dominaria Unida. Y esta carta me ha gustado mucho también. Ojo que es mítica. La anterior, la que vimos antes, era rara. El Elfo de antes era raro. Y esta es mítica. Una Hidra Dragón que por X y rojo entra con Volar y Prisa, es una creatura que tiene Volar y Prisa, y entra con X contadores más uno, más uno sobre ella. Es decir, por 5, es un 4-4 Vuela Prisa. Y diréis, ¡Oh, qué caca! Si lo comparas, por ejemplo, con un Dragón del Puente Dorado que por 5 es un 4-4 Vuela Prisa con un par de habilidades excepcionales, adicionales, ¡Oh, qué pobre! Sí, pero es que esto puede ser por 3-1-2-2 Vuela Prisa, diréis, por 4-1-3-3 Vuela Prisa, por 7-1-6-6 Vuela Prisa, bueno, mucho maná para una cosa pequeña, sí, pero os digo una cosa, aquí la clave de esta creatura ya no es la X, la clave son los contadores más uno, más uno, los contadores. Hay muchas sinergias con contadores. Creo que esta carta es buena y que puede haber juego, sobre todo en un mazo, adecuado, que pueda aprovechar la temática de contadores. Así que, ojito, con ella no la infravaloréis, a priori no es muy buena, pero la temática de contadores más uno, más uno, puede que le dé cabida en algún mazo bastante chulo. Esta carta se va a acabar jugando, estoy casi seguro, al menos le veo mucho potencial. Luego los Store Championships, estos de octubre, van a tener estas cartas tan chulas, Oradar el Hechizo, que está ahora en estándar, Gansa Dorada, que estuvo en estándar hace muy poco, y Ovna, Centro de la Creación, que estuvo en estándar, debería estar en estándar, pero tuvieron que prohibirlo porque era demasiado bueno. Espectaculares, ¿vale? Muy bonitas las tres, son cartas promocionales de ese evento, ¿no? Bueno, tema de la historia, aquí tenemos a Yacarm, tenemos a Yaya, tenemos a Hany, y un adelanto de lo que nos aguarda, otra, tercer spoiler, otro spoiler de la nueva colección, y me pareció buenísimo los tres spoilers, ¿vale? Y este, y este, es que el mejor me ha parecido el Elfo, el Elfo me ha parecido la mejor de las tres, pero esta carta es una figura del destino, ¿vale? No es tan buena como una figura del destino, es que es distinta, pero recuerda muchísimo a una carta tan legendaria, tan típica, tan mítica, tan querida, como es figura del destino, y el durmiente evolucionado por uno es un 1-1, pero por un mana negro se convierte en un 2-2, eso es igual que la figura del destino, parecido, por dos más se convierte en un 3-3 toque mortal, y por tres más gana un contador más uno más uno, y robas carta y pierdes una vida. Esta carta es muy buena, y es muy probable que vea juegos, o sea, a poco que encuentre un mazo negro agresivo, o negro midrange, cualquier mazo midrange esta carta puede tener una vida en ella, y de hecho ahora mismo en estándar los mazos negros, negros blancos de criaturas pequeñas, los típicos de murciélogos, gaste de ondas, gancho carne, ese tipo de mazos son muy populares, son de los mejores mazos de estándar, y esta carta puede tener cabida en ellos sobre todo con la rotación, porque ya sabéis que el 9 de septiembre cuando salga Dominaria, las cuatro colecciones más antiguas dejarán de ser legales en estándar, o sea, va a haber un vuelco gigante en estándar, y los mazos tendrán que cambiar, tendrán que evolucionar, tendrán que adaptarse y surgirán nuevos mazos, y esta carta yo la veo con un potencial bastante importante, y me acabo de dar cuenta de que ya he revelado un poquito el cuarto, cuarto spoiler de este primer día de anuncio de Dominaria, y es Haya, negociadora ardiente, y a ver, os voy a quitar, ya estáis viendo el quinto spoiler, bueno va, os voy a quitar un poco la emoción, de los cuatro spoilers que hemos visto hasta ahora, incluyendo Haya, Haya es la peor, ¿por qué? porque a esta abuelita siempre le dan cartas malísimas, es un planeswalker que nunca ha visto juego, porque siempre han dado cartas malísimas, y esta vez, este año, no va a ser la excepción, sigue siendo malísima, por cuatro entra con cuatro contadores, con un más uno pone un token uno uno, por cuatro, o sea, es un planeswalker que cuesta cuatro de maná, entra con cuatro contadores, y el más uno es poner un uno uno, un uno uno que tiene destreza, es cierto, pero un uno uno, destreza quiere decir que siempre que haces un chizo que no sea de criatura, gana más uno más uno hasta el final del turno, vale, el menos uno dice, exhiere las dos primeras cartas de tu mazo, y eliges una de ellas, y puedes jugarla, al decir que puedes jugar, puedes jugar, aunque sea tierra, la puedes jugar, si dices que se puedes lanzar, no, porque las tierras no se lanzan, se juegan, vale, al decir jugar, incluye todos tipos de cartas, tanto tierras como no tierras, el menos uno no está mal del todo, pero es la típica habilidad que en el primer turno cuando la juegas no la vas a poder aprovechar, vale, porque has girado todo tu maná, el menos dos, eliges una criatura objetivo que controla un oponente, vale, y siempre que ataques este turno, Haya, Ardiente, hace una cantidad de daño a esa criatura igual a la cantidad de criaturas atacantes, o sea, tú tienes que estar atacando, por ejemplo, tienes que atacar con tres criaturas para hacer tres daños a una criatura oponente, muy malo, o sea, es decir, generalmente los planeswalkers rojos, el menos dos, el menos tres, suele ser directamente haces cuatro daños a algo y punto, y este te exige atacar con criaturas y además con bastantes criaturas para poder hacer una cantidad de daño relevante, malísimo el menos dos, malísimo el menos, bueno, el menos uno no es malísimo del todo, pero es regulero, y el más uno es malo, es malísima la planeswalkers, y el menos ocho ni contéis con él porque no vais a llegar a ocho, es que ni me lo he leído, sinceramente, os juro que ni me lo he leído, me daba igual, digo, el menos ocho que me ha estado, sí, y aunque diga el menos ocho ganas la partida, da igual si no vas a llegar a él, bueno, venga, el menos ocho dice, obtienes un emblema, es decir, hasta el final de la partida, siempre que lances un hechizo de instantáneo o de conjuro rojo, cópialo dos veces, es como ganar la partida prácticamente, pero tienes que lanzar un instantáneo o un conjuro rojo, puedes elegir nuevos objetivos, como veis, Haya es una pena, siempre es malísima, y tenemos un quinto spoiler, tormenta de fuego temporal, que también es malísima, es que al rojo lo maltratan, es que es alucinante, sí, le dan un par de cartas buenas, pero no conseguimos montar un mazo que sea rojo, consistente, bueno, sí, tienes el dragón del puente dorado, hay algunas cartas rojas que son muy buenas, pero en líneas generales, el nivel del color rojo es muy bajo, muy bajo, por eso el color rojo lo veis casi siempre anexo a otros colores, al azul, al verde, pero siempre como un color de apoyo secundario por una carta que pueda tener que sí que es relevante o dos, ¿no? Es una pena como maltratan el color rojo de hace muchísimos años, tormenta de fuego temporal por 5, os leo directamente lo que hace, la tormenta de fuego temporal hace 5 puntos de daño a cada criatura y a cada planeswalker, o sea, es un removal masivo rojo, ya tenemos varios removal rojos masivos de este estilo, de costes 4, 5, que hacen 4, 5 de daño, y luego tiene un estímulo, kicker, puedes pagar 2 en color azul blanco o 2 en color azul o las 2, o sea, puedes pagar hasta 7 de mana incluyendo blanco azul o hasta 9 de mana, ¿vale? El caso es que eliges hasta X criaturas, X criaturas tuyas o planeswalkers y lo que haces es básicamente sacarlos del juego, ¿vale? Sacarlos de fase, mejor dicho, para ser más correctos, para que no reciban esos 5 daños. Si lo has estimulado una vez, puedes elegir una criatura o planeswalker que tú controles. Si lo has estimulado dos veces, puedes elegir dos, es decir, por 7 de mana puedes salvar una de tus criaturas o planeswalkers y por 9 de mana puedes salvar hasta 2, es decir, los costes son excesivos, además te exigen blanco o azul, o sea, es como una incongruencia de colores, es como una incongruencia de carta y es una carta que dudo muchísimo que llegue a haber juegos salvo que haya un mazo rojo de control, que lleve, incluso sin blanco o azul, sin blanco o azul puede ser jugable esta carta, pero ya sabéis, no es nada en comparación con otras cartas. Bueno, leyendas, pero dirás, sorpresote. Esto no es para Magic Arena, esto es solamente para Magic Físico y Magic Presencial en los sobres de coleccionista, que son los sobres esos que valen 20 o 25 euros, no sé cuánto valen exactamente, también el precio como no es oficial, el precio en cada tienda vale un precio distinto. Bueno, pues han decidido abrir sobres de Legends, Legends es la segunda expansión de la historia de Magic, y tiene 30 años prácticamente, Legends cumple 30 años, la verdad es que Legends cumple 30 años en 2024, porque esta colección salió en el 94, es que están diciendo 30 años, 30 años, 30 años, dos años antes, o un año antes como mínimo. Esta colección salió en 1994, Legends, lo suyo habría sido como mínimo que metiesen cartas del 1993 de Alpha, Beta o Arabian Knights, pero se han ido al 94 a Legends porque Legends es la primera colección ambientada en el plano de Dominaria, es la primera colección de Magic ambientada en un plano. Os comento, os especifico, durante el 93 salieron Alpha y Beta que eran la primera edición de Magic, una primera edición y una segunda revisión de esa primera edición, Alpha es la primera, y Beta, una pequeña corrección de algunos pequeños detalles, y luego eso salió en agosto, creo recordar, Alpha en agosto, en septiembre salió Beta, y luego ya en diciembre sacaron la primera expansión que fue Arabian Knights, que no estaba basada en un plano de Magic, sino que simplemente tomaron la idea de los cuentos de las mil y una noches, y le sacaron Arabian Knights, una colección que no está basada en un plano, sino en unos libros, en una serie de relatos cortos que son las mil y una noches. Bueno, entonces la primera colección, expansión de Magic en un plano de Magic es esta, Legends, en el 94, que febrero del 94, marzo del 94, no recuerdo exactamente el mes ahora mismo, lógicamente, muchos no habréis ni nacido, y como digo, está Legends, que es del 94, estamos en 2022, han pasado 28 años de ella, tiene algunas cartas absolutamente alucinantes, como Nicole Bolas, el Moat, el Tabernáculo de Pendrel Bale, bueno, o sea, cartas muy buenas que valen mucho, 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 mucho dinero, y bueno, pues tenían sobres, cajas guardadas de Legends, las han abierto, han sacado las cartitas y las van a poner en sobres de coleccionista de Dominaria Unida, diréis, oh, qué locura, esto es increíble, no es la primera vez que lo hacen, hace unos 10 o 15 años lo hicieron en Zendikar, en Zendikar fueron físicamente, no abrieron sobres, fueron físicamente a tiendas y compraron Black Lotus, compraron Moxes, compraron cartas de las primeras ediciones de Magic, cartas carísimas, de miles y miles de euros, y las metieron en sobres de Zendikar, y yo me acuerdo perfectamente, estaba yo en la presentación, fue en Zendikar, ¿verdad? Bueno, la presentación, estaba en la presentación, creo que era Zendikar, en la presentación de Zendikar, hace 10, 15 años, no recuerdo exactamente la fecha, y en la propia presentación, 200 personas en la tienda, bueno, en una tienda, era un evento en un hotel, 200 personas allí jugando y tal, abrimos los sobres y se oían gritos, gritos de gente, por lo menos dos o tres, dos o tres, recuerdo dos o tres personas, se abrieron un Mox o algo por el estilo en esa presentación de Zendikar en Madrid, en los salones, ¿cómo eran? Esos que están en Príncipe Pío, no recuerdo cómo se llaman, me acuerdo, ¿no? ¿Os acordáis? A lo mejor muchos en los comentarios me lo habéis poned, sí, yo estaba y tal, o incluso, o mejor aún, yo abrí una de esas cartas, bueno, no es la primera vez que lo hacen, en la historia de Magic, lo de comprar cartas antiguas de alguna manera, conseguirlas y meterlas en sobres como algo por emocionalizar la segunda vez que lo hacen, y bueno, si compráis sobres de coleccionista, como digo, valen 20 o 25 euros, han dicho que en el 3% de los sobres de coleccionista va a haber incluida alguna carta de Legends, y aquí estáis viendo Moad y con lobo a las cartas muy caras, ¿vale? Pero van a incluir también cartas que son comunes, malas, o sea, es decir, es que compréis un sobre de 20 o 25 euros y no os llevéis ninguna carta de Legends, y si sale alguna carta de Legends, seguramente sea una común mala o una infrecuente mala, no va a ser una red de las raras buenas como estas, ¿no? Vale, de hecho, voy a comentar un poquito aquí un par de detalles, estas son cartas de Commander, no me paro a ellas porque es que es algo que no nos afecta al 99% de los jugadores y seguidores de este canal, los sobres de Ampestar, mira, estas son cartas con estilo, ¿cómo lo han llamado? De Vidriera, muy chulas, Llanura, Isla, Pantano, me imagino que en Magic Arena saldrán estas cartas, de alguna manera estas skins, podemos llamarlas así, ya nos adelantan un poquito el tema de Commander, de Dominaria, nos adelantan algunas imágenes interesantes y bueno, que el 18 de agosto van a hacer una presentación temática, bueno, siempre, el anuncio del anuncio, el 18 de agosto anunciarán cosas y quedará muy chulo y muy bonito y lo que sea, ¿no? Vale, aquí tenemos un poco la... sabemos, sabemos que el 18 de noviembre sale la Guerra de los Hermanos, estas son cartas de regalo del 30 aniversario, muy chulas, el Ángel de Serra, la Bola de Rayos y los Elfos de Faidorn, que son iguales que los Elfos de Januar, por cierto, y no os vayáis, no os vayáis, no os vayáis, porque queda una cosa súper chula y es un vídeo que han publicado que podéis buscarlo en YouTube, ¿vale? Si buscáis en YouTube descubre las leyendas perdidas de Magic the Gathering Condominaria, os va a salir este vídeo, lógicamente, y en este vídeo, a ver si lo consigo avanzar un poquito, en este vídeo, es un vídeo en el cual, bueno, presentan, comentan las cartas estas de Legends que han metido en los sobres de coleccionista de Dominaria Unida, cartas como Chain Laning, por ejemplo, también es de Legends, ¿no? Y aquí veis como tiene, y se ve una caja en perfectísimo estado que han estado guardando durante casi 30 años y esta persona, esta chica, abriendo este sobre, bueno, y se ven, este es Mike Turian, ¿no? Varias personas abriendo algunos de los sobres. se ve el proceso, se ve parte del proceso, una especie de behind the scenes, ¿no? O sea, detrás de las cámaras, el cómo se hizo, el making of, ¿veis? Ahí están las cajas, ¿tenían vista? Ahí está el palé, tenía un palé entero lleno de cajas de Legends, o sea, es decir, guardaron un palé entero, cientos de cajas ahí había, ¿eh? Cientos de cajas guardadas de Legends durante casi 30 años para que llegue este momento y las abran. Yo creo que es una pena, podrían haber, es un vídeo de solo 6 minutos y es una pena porque podría haber sido un vídeo de 5 horas abriendo todas las cajas, ¿no? Me habría gustado que lo, todo el mío, ahí no las he contado, hay unas 40 cajas aproximadamente, pero en el palé que han mostrado antes la caja, que había como cajas de cartón, ahí habría por lo menos 100 o 200 cajas de Legends para que haya en el 3% de sobres de Commander, mira aquí, un Pendelhaven, un Pendelhaven, perdón, bueno, Pendelhaven, que habían abierto, Eureka, por cierto, también está en esta colección, acá hay algunas cartas bastante, bastante potentes, muy bonito, podrían haber hecho un vídeo, ya digo, de 5 horas con todo el opening, bueno, y un pequeño detalle para terminar el vídeo, al final me estoy alargando, estas son, a ver, es que comentan una cosa muy, muy extraña, vale, una cosa muy extraña y es que, después de haber abierto cientos de cajas de Legends, literalmente, tienen que haber abierto por lo menos 100 o 200 cajas de Legends, si es que tenían tantas, dicen, han salido todas estas cartas y van a aparecer en los sobres, pero, por algún extrañísimo y rarísimo motivo, hay algunas cartas que no les han salido, ¿cómo es posible? ¿Dónde están? ¿Dónde está eso escrito? Estaba explicado en algún sitio, ah, son estas, y las siguientes cartas no están incluidas, dicen, dicen que no les han salido, ¿vale? Por ejemplo, la más fácil de todas, Flash Counter, esta aquí es la primera que me ha llamado más la atención porque yo tenía esta carta y de hecho la he jugado bastante, la ensudí hace muchos años, os estoy hablando de muchísimos años en Vintage, ¿cómo es posible que esta carta, en Vintage, era en tipo 1, bueno, ya me entendéis, ¿cómo es posible que esta carta que es común no se haya salido abriendo 100 cajas? Explícadmelo. Dicen que por extraños motivos es cierto que antiguamente en esas épocas Alfa, Beta, Arabian Nights, Legends, el empaquetado, la forma de impresión, a veces tenían errores y era fácil que ocurriesen cosas extrañas con la rareza de las cartas, o sea, que apareciesen más raras de lo normal o menos o tal, que había fallos, ¿vale? Pero en 100 o 200 cajas que no te salga ni una copia de una común, es rarísimo, ¿vale? Y otras cartas que casualmente no les han salido son cartas como el Cleanse, la Limpieza, Invoke Preuse, ¿cómo es posible? Y Prades Gypsies. ¿Y sabéis qué pasa con estas tres cartas en particular que os acabo de marcar? Que estas tres cartas, como veis ahí, podéis ver si entendéis inglés bien, si no, fueron cartas prohibidas, las han hecho desaparecer de la existencia de Magic. Hombre, no han ido a la casa de la gente a rompérselas, ¿vale? Pero sí que las han borrado de sus bases de datos, las han destruido de sus stocks, las han borrado de todas sus páginas web y artículos, etcétera, por contenidos, como veis ahí, contenidos culturalmente ofensivos, racistas o cualquier otro tipo de cosa ofensiva, básicamente, ¿no? Y casualmente, las tres cartas de Legends que tienen esta temática, este problema, no os han salido en 100 cajas o 200 cajas. También es cierto que esta común tampoco les ha salido, pero es rarísimo que justo esas tres tampoco les han salido. Bueno, aquí terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que estéis tan emocionados como yo con Dominaria y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!